oigan, vámonos ahora con Yurka Marcos que apareció en el canal de Matilde Obregón, ha estado de promoción porque te acuerdas que está estrenando podcast lleva como cuatro episodios una cosa así y entonces ha andado de tour de medios y de canales de YouTube ha estado con Mara este, con Gusgrí hasta con Gusgrí fue, ¿no? sí, sí, ahí fue donde contó cómo vivía en Cuba y todo y ahora pues fue con Matilde Obregón, con Matilde es muy amiga porque Matilde cuando estaba en TV Notas es la que le pagó la boda esa tan extraña que hizo, ¿te acuerdas? sí, con el vestido aquel transparente que parecía que estaba desnuda, pero era un vestido de bodas sí, que nunca yo había visto y cómo hizo ruido entonces Matilde, aparte hay que recordar que Juan Osorio cuando la representaba prácticamente la explotó de todo a todos, era de va a parir, tómenle foto ya parió, tómenle foto ya va a ir al baño, tómenle foto así era la vida de Niurka con Juan Osorio realmente Juan, pues sí sí, la, 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 era un era un reality constante en Niurka, ¿no? ¿te acuerdas? bueno, pues ahora Niurka comenta a ver, aquí está muy interesante porque es la primera vez que Niurka ya cuenta qué pasó, porque ella solo dijo Juan Osorio está bloqueado hashtag bloqueado y entonces todos dijimos ah, caray, pues ok, pero ¿qué pasó, no? ahora ya lo contó ahí te va la historia resulta que Niurka un día estaba viendo la casa de los famosos ella lo veía 24-7 hay que recordar que era la grande tractora de la casa de los famosos y entonces ella está viendo a su hijito al, al, al al Niurquito a Emilio sí lo ve en pantalla de repente 2 de la mañana Jesús 2 de la mañana Emilio pasa al confesionario pero no normal le pidieron que se cambiara que no no fue de pijama no fue que se cambiara y entonces ella dijo 2 de la mañana ¿estaba despierto o lo despertaron? no, no, no estaba despierto se dormía bien tarde aparte bueno pues ella viendo ahí a su, a su retoño ¿no? y, y luego ve no alcanza a ver si se metió al Zoom o se metió al confesionario el caso es que desapareció de la pantalla y entonces pasaron media hora pasó una hora pasó hora y media y ella dijo esto está muy raro aparte ella tenía las sospechas de que Rosa María Noguerón la, la productora de la casa le estaba haciendo maldad ese Emilio pensó que lo había corrido o algo así o algo que algo estaba haciendo que lo había hablado para ponerle como un estatiquieto un regaño no sé ella pensó mil cosas porque pues fue raro la hora el vestuario y pues tanto tiempo y entonces ella ya preocupada le habla a Juan Osorio 2 de la mañana le habla a Juan Osorio y contesta a la novia que dice que muy mona Daniela no se llama y que Daniela conteste le dice ay es que está dormido y entonces le dice ya es que sabes que ya le explica estoy muy preocupada porque Emilio no aparece en la pantalla ya es mucho tiempo se me hace muy raro esto y pues como yo estoy haciendo tanto ruido y todo me da desconfianza que algo le esté pasando a mi hijo y yo no lo sepa y entonces le dice no pues está dormido que no sé que eso lo pasó no al siguiente día le manda un mensaje Juan Osorio a ella a New York y le dice que son esas horas de marcar y que entonces New York le contesta y le dice mira Juan por mi hijo por mi hijo yo te puedo marcar a la hora que se me dé hincha la gana porque es mi hijo no te estoy marcando para mí te estoy marcando como una madre preocupada por su hijo dijo y es la razón por la que te estoy marcando de emergencia dijo así que si no sirves ni para eso bloqueado y ahí lo bloqueo esa es la razón ahí ya está la razón de New York a Marcos del por qué bloquea a Juan Osorio ahí te va la razón del bloqueo de Emilio es que esto ya cuando bueno pero qué pasó no dice qué pasó en la casa de los famosos no no dice ahí te va ah bueno dice que como a la media hora después de llamarle a Juan aparece de la nada Emilio ya ya cambiado ropa normal hablando con los con Poncho y con Nicola y dice ella lo que entonces sucedió es que congelaron la pantalla o sea que ya había estado ahí deseando ya había regresado pero la congelaron la pantalla como es la costumbre de la casa de los famosos de Telemundo y de Televisa congelaron la pantalla más de una vez sí para que no se vea lo que está pasando realmente exacto muchas veces sucedió y entonces eso dice New York y espérate ahí va la razón de Emilio dice pues que a ella como mamá Emilio le cuenta todo ok o sea ella le le platica todo le dice mamá está pasando esto con mi carrera con Juan con su papá todos sabemos en el medio que Juan es un hombre complicado difícil de carácter él mismo lo ha aceptado es una persona con carácter muy fuerte muy muy fuerte y entonces él le cuenta todo desahogándose ella lo escucha y cuando ella o sea como mamá le llega a reclamar a Juan entonces Emilio se enoja y dice ella bueno entonces para que me cuentas o sea si tú vienes a contarme como tu madre cosas difíciles y lo sé todo sé todo lo que le están haciendo no le están haciendo a mi hijo dijo y me molesta pues es normal es natural es mi hijo y entonces ahí es donde empieza también el problema con Emilio y entonces dice ella entonces ya no me cuentes nada y te bloqueo ajá para que no me cuentes ya no me cuentes nada porque pues al final yo te estoy escuchando y estoy escuchando unas cosas tremendas que si dice si yo las dijera imagínate nomás ah y el meollo de todas las todos los caminos llevan a Juan Osorio todos los caminos porque ella misma explica cuando cuando Emilio cumple 10 años ella lo ve con mucho talento ella ve que imita a Michael Jackson que corre que brinca que baila que todo el tiempo es arte 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 o sea entonces si imitaba a Michael Jackson en la novela lo imitaba me acuerdo claro entonces cuando ella le ve tanto talento le habla a Juan por sugerencia de un ejecutivo de TV Azteca que le dice mira de Azteca curiosamente porque le dijo lo que corresponde es que se lo digas a su papá primero no lo metas tú acá háblale exactamente entonces le habla primero le habló al mero mero de Televis al vicepresidente que es Jorge Eduardo Murguía porque es un gran amigo de Osorio y entonces ella quería como sondear cómo andaba Juan si no andaba en Ajá entonces le habla y le dice no no te preocupes yo me encargo le dijo Jorge Eduardo y Jorge Eduardo le habla a Juan y a los 15 minutos le habla a New York y le dice qué pasó qué bueno que te comunicas y le dice es que este niño tiene un talento es un niño artista y necesitamos que lo desarrolle y quién mejor que tú que eres su papá y entonces ahí empieza la carrera de Emilio pero durante esos primeros 10 años Emilio sí lo sí veía a Juan pero no todo el tiempo era una relación como o sea Juan Juan ya se había vuelto a casar entonces Juan estaba como que a veces y a veces no y hubo con todo el chisme pa' que vean Q fuerte bueno vamos a leer comentarios dice quién dice mucha pantalla para New York nada interesante ay cómo no Melisa ¿por? me tenías así con es que está a ver New York a Marcos es un personajazo ¿no? es un personajazo y además como es tan honesta tan transparente y lo que crees que contó que ella a los 50 años dijo no ya me cansé de mantener gente porque dicen que ella mantenía prácticamente a toda su familia sus hermanos todos sus parientes sus hijos o sea todos chupaban del bote en New York ¿a poco? y entonces dice ¿aquí y en Cuba o nada más aquí? no acá entonces que este o mandaba dinero pero ya casi todos son acá que dice que no le gusta ir a Cuba y no va ni de vacaciones porque le entristece mucho ver la situación de la isla pues es que sí ella que es de allá debe ser muy doloroso y entonces dice New York que ella a los 50 dijo yo ya no voy a mantener a nadie porque pues nadie se ha preocupado por esta mujer o sea todo ha sido de aquí para allá y luego los puso a trabajar a todos y le cerró la llave a todos ¿y qué hicieron? pues algunos la odian otros otros sí la siguen queriendo pero la mayoría se fue o sea la mayoría desapareció ya no les importó la mamá New y fíjate Cintia Clipo recientemente en la entrevista con de primera mano lo dijo claramente dijo New York a veces ha dicho cosas que no me gustan dice pero hay una cosa que a New York yo le voy a pasar todo porque New York es una buena persona dijo Cintia Clipo New York es una buena mujer es un ser noble dijo entonces no puedo irme contra New York nunca podré irme contra New York ¿y a santo de qué las querían enfrentar? sí porque acuérdate que las dos estuvieron en velo de novia y entonces cada una tenía un testimonio de lo que había pasado con Bobby y con esto y con aquello entonces por ahí pero Cintia lo dice claramente y de verdad hay testimonios muy padres de New York la gente primero los fans cuando New York se acercan los fans es un encanto entonces todo el mundo dice que es una una mujer muy encantadora y los amigos de New York también hablan muy bonito así la historia así las cosas mira dice Jorge Guillermo Castañeda nos manda 50 pesotes hola a todos la novela de Victoria de Victoria Rufo la he visto en cachitos cuando la repiten en Canal 9 o en Univision en Telemundo ¿no? más bien Telemundo sí en Univision y